Bien, nos encontramos acá en Valle Medio, la verdad que estamos recorriendo todos los talleres del Emprender que hemos tenido una muy buena aceptación en la gente que se ha notado a los talleres. La verdad que han buscado los talleres por una cuestión de, ellos buscan después una salida laboral y en este tiempo de los talleres los han ido logrando, por ahí lo que ha sido costura, cocina, ellas ya han aprendido por ahí lo básico o no lo básico, pero les viene sirviendo muy bien para una buena salida económica y laboral también. Y bueno, lo que estamos haciendo un poquito en el taller es enseñarle las herramientas básicas a todos los chicos que acuden al taller para poder manejar el programa de diseño que se llama CorelDRAW. ¿Cuál es el objetivo? Poder hacer, o ellos mismos que tienen un emprendimiento, poder lograr hacer su propio logo con las herramientas básicas que nosotros le estamos enseñando y con el tiempo poder llegar a armar lo que es todo lo que es merchandising para su emprendimiento. O sea, el resumido es que ellos no tengan que llegar a pagarle a alguien extra o de afuera para poder armar su propio logo y con ese objetivo es el que se le están enseñando las herramientas básicas. Obviamente el programa es muy extenso, los tiempos son cortos, entonces nada, el objetivo es que puedan lograr hacer eso. Me llamó la atención el taller porque quería, bueno, primero aprender, no sabía muy bien a qué iba a aprender y bueno, entonces aprendí a hacer muchas cosas, por ejemplo, a usar bien las herramientas del Corel y cómo poder, por ejemplo, fabricar una cajita para poder, una bolsa, cajitas y muchas cosas más aprendí para darle mejor calidad a mi trabajo de sublimación. Me está ayudando un montón, así que estoy recontenta con el taller. ¡Gracias!